Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia de la República por el PLD. Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia de la República por el PLD. Destacado abogado y político dominicano, fue ministro de Medio Ambiente y ministro de Trabajo de la República Dominicana. Realizó una gran labor como senador, procurador general del país y procurador fiscal del Distrito Nacional. Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y aspirante a la candidatura presidencial del mismo. Hoy, en Buena Noche con Nelson Javier, Francisco Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia de la República por el PLD. Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia de la República por el PLD. Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia de la República por el PLD. ¡Qué bueno! ¡La distinguida presidencia de Francisco Domínguez Brito! ¡Hermano, cómo está usted! ¿Cómo se entiende? Muy bien, muy bien. Yo voy a tener que bajarle dos, porque yo sé que eres como que me identifico mucho, como que me emociono. Voy a tener que disimularlo más. Pero te digo una cosa, yo me identifico tanto contigo, y fuera de la política. Yo sé que hay mucha gente que me ve hoy, y que a veces siente que la vida se complica, a veces siente que la familia hay problemas, o puede sentir problemas de salud. Pero hay alguien que yo admiro en el alma, Nelson Javier. Hay alguien que para mí es un gladiador, Nelson Javier. Hay alguien que para mí es un ejemplo de que, a pesar de las adversidades, se lucha, se trabaja, se triunfa, se logra los objetivos esperados. Tú dices que tienes cierta admiración conmigo. No, 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 yo tengo una admiración enorme a tu persona. Y no de ahora, de siempre. Y cada día que veo tus pasos, más te respeto, más te quiero, más te admiro. De verdad, hermano, eres un ejemplo para todos nosotros. Gracias, 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 gracias. Mil gracias, Francisco. Francisco, esta lucha en la que estaba caminando, ¿cómo marcha? Muy bien, tenemos el 16 de octubre. 16 de octubre, faltan dos meses para la consulta y ahí elegir el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quiénes pueden votar? Todo el mundo. ¿Con qué excepción? Aquellos que están inscritos en un partido político que no es el PLD. ¿Qué quiere esto decir? Que si usted no está inscrito en ningún partido o si está inscrito en el PLD y en otro partido, puedes ejercer el derecho a esa consulta el 16 de octubre. Muy bien, esa filosofía de criterio con respeto que marcó el profesor Juan Bosch y que ha caminado en diferentes hombres y mujeres de las filas del PLD, tienen ese concepto aún todavía consigo de que tienen que tener un hombre con respeto, un hombre con disciplina, un hombre con lineamientos, un hombre con principios, pero principios a favor de la patria. Y tiene que ser así. Personalmente, y tú lo sabes, la vida me ha dado la oportunidad de vivir grandes experiencias en lo más alto del poder y luego en la oposición. Y cada día estoy más convencido de que el sentido de la vida en un político o en una mujer política tiene que ser ayudar, tiene que ser servir al otro, tiene que ser promover la mejoría del ser humano. Bueno, al final hay políticos que se creen que el poder lo es todo y tú te das cuenta que, por ejemplo, yo en mi caso, Procurador General de la República, yo podía tener 100 militares conmigo con ametralladoras, 4 yipetas con vidrios, digamos, a prueba de balas y miles de cosas más. Y tú creerte que eres la gran cosa y creerte que estás por encima de los demás. Y eso desaparece en un minuto. Yo, eso es lo que le llaman poder y que la gente cree que es eterno, eso no, eso es mentira. Igual la fama, tú que estás en este medio, ¿cuánta gente has visto que en un minuto están llenos de fama, dura un año, dos y al final todo se esfuma en un minuto? Lo que vale son las huellas que puedas dejar. El sentido de la vida que va tan rápido, que camina, que avanza, es lo que puedas hacer por los demás. Y esto no es una pose, esto no es un simple mensaje que pueda salir de cualquier frase leída por ahí. No, no, no. Es fruto de mi experiencia. Francisco. Es fruto de lo que he visto. Y he visto tantas cosas en mi vida que cada día estoy más convencido que lo más importante es lo humano. Francisco, teniendo en tu ajedrez ese poder y salir del poder, ¿qué es lo que más te ha hecho falta? La posibilidad de ayudar. A veces me llama tanta gente que tiene necesidad de una ayuda. Puedo poner el caso de una amiga con cáncer que iba constantemente a salud pública y ahí le daban los medicamentos de alto costo para enfermedades catastróficas. Y hoy no sé por qué, si por negligencia, porque no hay dinero, falta de planificación, no sé por qué. Pero hoy todos los pacientes que tienen necesidad de un medicamento de alto costo en el programa que debe dirigir salud pública y que lo inició el Partido de la Liberación Dominicana y que funcionó como debía de ser, hoy no lo tienen. Y yo me pregunto, ¿dónde está la sensibilidad? Y yo de nuevo me pregunto, y lo bonito no es que tú puedas servir a esas personas pobres, la mayoría no tienen dinero para buscar 100 mil pesos mensuales o 200 mil para un medicamento de ese tipo. ¿Por qué están abandonadas? ¿Por qué nadie les duele? Y sí, esas son de las cosas que uno añora, porque uno podía llamar a la ministra o al director de ese programa y pedir las evaluaciones y ayudar. Hay muchas cosas que uno no puede hacer ahora. Ese caballero no sabe dónde está parado. Y uno invita a ellos que tengan más conciencia. Yo siento que viven en una burbuja. Y hay millones y millones de medicamentos ahí. Sí, dañándose por un lado algunos y otros que faltan, que no existen y que no se suministran. Pero así pasó con los pacientes del SIDA recientemente. No tuvimos los retrovirales, incluso pacientes de lepra tuvimos el mismo problema. Y eso puede ser en el sistema de salud, pero cuando yo veo todavía los programas de apoyo a las viviendas, pisos de cemento, sin o apartamentos para sectores vulnerables, lo bonito de la política es que tú puedas. Yo hoy estaba por vuelta larga y sobre todo cerca de la cañada de Gurabo, el arroyo de Gurabo. Y ahí se habla en el barrio de Los Santos de un gran desalojo. Aquí en Santiago, en un gran desalojo, viviendas que cuestan un millón, millón y medio, y que pretenden o le dicen, ustedes van a ser trasladados en las afueras de Alto del Yaque. Una familia que tiene un arraigo, que sus hijos están en la escuela ahí, que trabajan cerca de ahí, que van a la iglesia ahí, que todos sus amigos están ahí. Primero no puedes hablarle de eso. Si vas a sanear la cañada de Gurabo, vamos primero a instalar el sistema de aguas residuales y hacer una planta de tratamiento. La solución no es sacar a las personas. La idea es mejorar la calidad de vida de las personas en el entorno donde viven. Así debe manejarse todo el sector urbano. Por eso yo te hablo mucho de la sensibilidad. Tú me hablabas del PLD y el PLD nació con un fundador que fue Juan Bosch y siempre decía servir, servir al partido para servir al pueblo. No tiene sentido la vida si no es para servir. No vivo para ser servido, sino para servir. El que no sirve para servir no sirve para vivir. Y te lo repetía constantemente. Por eso me da mucha satisfacción hoy. Por ejemplo, cada vez que camino en los barrios siempre le digo a Silvio Durán, que hoy me acompaña. Qué bueno, Silvio, andar contigo. Yo no soy Silvio. Silvio está ahí. No, pero es viejito. ¿Por qué le meto un abrazo? Porque qué curioso con Silvio. Yo con Silvio, donde quiera que voy, siempre hay alguien que le agradece a alguien. Sí, sí, obvio. Y yo sé que los muchachos me van a perdonar, sobre todo los más jóvenes. Pero cuando yo ando con Nelson Sánchez, que es fundador de este partido activista, que formó, que nos crió a todos nosotros. O con José Arturo Tati, que no es tan viejito como Nelson. ¿Cómo quién? Son las tradiciones más antiguas. Allá los hombres como Miguel Junior, Fernando, Heriberto, Yudel, Cabeca, José de la Cruz y ya todo el equipo. O sea, está echando vaina. Allá hay un hombre que vino desde Alaska a trabajar solamente con nosotros. Entonces, sí, la política es bonita. Mire, permítame preguntarle. Usted, usted que ha tenido la oportunidad de descifrar los gobiernos que ha vivido el PND. La última parte, no el de profesor Juan Bosco, que está marcado con la honestidad 100%. Y ha vivido otros gobiernos que ha tenido República Dominicana. Usted se ha cuestionado por qué es tan difícil la realidad de hacer un país para vivir bien, para vivir cómodo, para tener techo, para tener salud, para tener seguridad. ¿Por qué se hace tan difícil eso? Yo diría que el principal problema nuestro está en la formación y en la educación. Por eso yo siempre resalto el papel del presidente Medina cuando erradicó el analfabetismo por primera vez en la historia en la República Dominicana. Y el tema del 4% y las jornadas extendidas y las 25.000 aulas. Y pienso que esa primera ola de reforma educativa tiene que empezar ahora con una segunda ola. Una segunda ola que tiene que ver con la formación integral de nuestros niños, de nuestras niñas. Por eso yo abogo, por ejemplo, aquí en Santiago, que todos los barrios de Santiago tengan una estancia infantil. Y yo prefiero como presidente dejar de gastar dinero en otras cosas para que todos los niños entre 0 y 5 años tengan derecho a acceso a una estancia infantil, que no crezcan con desnutrición en los momentos más importantes. Que sus padres puedan ir a trabajar y no tengan que gastar dinero para cuidar a esos niños porque tienen donde dejarlo. Para que el desarrollo sí como todos esos niños, que es la etapa más importante de su formación, la puedan tener. Si algún legado quiero dejar, Nelson, es una nueva generación que ame el medio ambiente, que ame reciclar en las casas, que les duela cuando se seca un río, que aprecie el respeto a la persona humana, la dignidad del otro, que sea incapaz de golpear a una mujer porque entienda que el macho no es el que golpea, el macho es simplemente alguien que respeta, si queremos darle un valor a esa palabra, el macho que verdaderamente respete las leyes de tránsito, que quiera triunfar, que quiera avanzar, que te vea a ti como ejemplo, que te vea a ti como ejemplo. Yo quisiera que todos los niños de la República Dominicana vean a Nelson Javier y digan, ¿por qué él ha triunfado? ¿Por qué a pesar de adversidades con el tema de la diabetes, con problemas de salud, tú sigues haciendo uno de los programas más espectaculares que tiene la República Dominicana? ¿Por qué? Porque luchas, porque te dedicas, porque haces el esfuerzo, porque sientes que en la vida uno logra sus objetivos si uno le pone corazón y pasión a lo que hace. Eso es lo que yo quiero en nuestros jóvenes, que no se me derroten porque pase algo malo, que si se caen se levanten y si se caen de nuevo se levanten, que yo pueda emprender un negocio y decir yo como joven lo intenté, fracasé y lo intenté de nuevo, fracasé y lo intenté de nuevo. Ese es el hombre y la mujer dominicana que yo quisiera ayudar a formar como presidente de la República. La percepción, la percepción, es un balance muy positivo en el criterio del ser humano y sobre todo en el dominicano que vive de percepción en percepción. Hace décadas cuando se hablaba de una rendición de cuentas, se verificaba el catálogo de la verdad, del criterio, del respeto, del peso a peso. Eso se ha ido disluyendo de una forma u otra. Pero vamos a ver cómo usted puede catalogar la rendición de cuentas que se puede presentar mañana. Yo diría que el presidente tiene algunos elementos positivos que exhibir y eso es positivo y otros negativos. Y cada juicio tiene que hacerse con objetividad. Estos dos años de gobierno, en sentido general, ha sido un gobierno democrático, respetuoso de las libertades individuales, de la independencia, de los poderes, en sentido general. Y en sentido general puedo decir que el presidente ha continuado y ha fortalecido el sistema democrático de la República Dominicana. Desde el punto de vista de la crítica, yo siento que se le ha ido de las manos todo el tema del costo de la vida. La familia dominicana hoy está pasando miserias, serios problemas. Aquí hay familias que no están comiendo. El desempleo se está comiendo a los jóvenes. El tema de la inseguridad ciudadana ha sido un fracaso. Cualquier reforma policial que intentó ha sido inexistente. Si tú evalúas el gobierno por el costo de la vida, por el desempleo y por la inseguridad ciudadana, tú puedes decir que lamentablemente ha sacado un cero. El gobierno le ha faltado iniciativa. A veces uno siente que viven en una burbuja, que solamente vive para la Lincoln, la Churchill, en Santo Domingo, para la gente más rica que vive en Torres y que no tiene sensibilidad. Ese ejemplo que yo te puse de los medicamentos de alto costo para los pobres, para los pacientes de cáncer que no tienen recursos, no es más que una falta de sensibilidad con la gente más pobre. El proceso de descontinuar las estancias infantiles a nivel nacional y muchas que había dejado el presidente Medina, faltándole un 5% o menos, solo contratar el personal, realmente es una gran debilidad. El hecho de que en materia educativa, a dos años de gobierno, no hemos podido implementar 5 días de clase y las jornadas extendidas en todas las escuelas públicas, realmente es preocupante. Preocupante porque nuestros hijos tal vez tienen acceso a una escuela privada y tienen 6, 7 horas de clase todos los días, pero los hijos de nuestras familias más pobres tienen 2, 4 horas de clase a la semana y no es justo, no es justo la diferencia que se está dando entre clases sociales en la República Dominicana. Yo quisiera un sistema educativo de los niños más pobres que pueda verdaderamente equilibrarse con aquellos que tienen mayor oportunidad. Por eso te digo, si voy a hacer un balance del gobierno, a mí me parece frustratorio. Vendieron un cambio que no existe, vendieron esperanzas que tampoco se cumplieron, le dijeron a los militares y a los policías que le iban a dar 500 dólares mensuales de salario y fue un engaño, fue una mentira. Luego dijeron que iban a bajar los artículos de primera necesidad. Yo lo conservo en el celular, el corte. Vamos a bajar el 30% del arroz, del aceite y lo que hemos visto un aumento de 3, 4 veces el precio. Luego dijeron que en un año, en un año iban a bajar la delincuencia en un 30% y la tasa de homicidio se ha disparado, la tasa de robos y atracos se ha disparado. Luego dijeron que iban a darle el doble con la tarjeta Solidaridad. En ese momento eran 5 mil pesos mensuales porque era en medio de la pandemia y todo el mundo lo creyó. Y lo que hicieron fue que le quitaron a muchas personas la tarjeta Solidaridad y a otros le dieron 600 pesos. Ellos ofrecieron 61 mil viviendas en 4 años. Eso significa, ustedes saben cuánto, 12 y 12, algunas 24 mil viviendas en estos 2 años. Y yo vivo en Santiago, ustedes viven en Santiago, pero yo viajo el país entero. Y yo creo que vi en el sur un proyecto de 100 viviendas a medio terminar y aquí creo que hay algo de 100 viviendas. Son 24 mil viviendas que prometieron y yo no las he visto. El 911 que es una de las herramientas más importantes para salvar vidas, se ha ido desmoronando. Ya no funciona como era antes. Yo me reunía todas las semanas como Procurador General de la República en un comité con el Ministro de la Presidencia y la Ministra de Salud. Y nosotros medíamos los minutos de cada ambulancia cuando llegaba ante un paciente, sea de un accidente o un paciente en una casa con un infarto o con cualquier dificultad. Y cuando pasábamos los 8 minutos era un escándalo y había que llamar a todo el mundo y qué está pasando. Pero si el Ministro de la Presidencia no se reúne todos los días con el Ministro de Interior, con el Jefe de la Policía, con la Procuradora General de la República y evalúan diario qué pasa con el 911, vendrá el deterioro que estamos viendo ahora. Por eso si tengo que evaluar este gobierno, yo diría que frustratorio porque prometieron tantas cosas y absolutamente ninguna la cumplieron. Inepto, porque no han sido capaces, por ejemplo, en materia de los artículos de primera necesidad de apoyar al campo con préstamos del Banco Agrícola, con asesoría, con el regalo de las semillas, con el financiamiento de los fertilizantes, con programas de titulación, con la promoción de las exportaciones en vez de las importaciones. Entonces, la decisión que toman, ¿cuál es? De locos, una ley para que se pueda importar sin pagar aranceles todos los productos agropecuarios. Hoy hay una quiebra generalizada en los productores, por ejemplo, de embutidos. Pregúntenle a los dueños de embutidos. Hoy los productores del campo se encuentran en una situación bastante difícil, bastante difícil. Yo personalmente le digo al presidente Abinader, tiene que reenfocarse. Salga menos, salga menos, dé menos paseos, siéntese a planificar, coja misiones, como decía el doctor Antonio Isaconda. Misiones, ¿cuál es mi misión? Bueno, en agricultura esto, en la pecuaria esto, en el turismo esto. Vamos a asumir misiones. Y por favor, presidente, el sistema educativo de la República Dominicana ha retrocedido décadas y quienes están pagando son los pobres. Y la igualdad de oportunidades y las desigualdades sociales se miden básicamente por la educación y hoy lo que estamos haciendo son guetos, guetos de personas con recursos para educar a sus hijos, guetos de hombres y mujeres de trabajo cuyos hijos no tendrán las mismas oportunidades que tendrán los hijos de los que tienen más posibilidades. Francisco, al final, hay un descontento muy amplio en la población de personas que no tienen donde sentarse en un color político y solo que tienen la oportunidad para el 16 de octubre seleccionar el respeto y la calidad de un hombre que lo represente a ellos. Hay otros que tienen su color morado, pero que están viviendo, creo, el momento más difícil de una campaña interna del partido. A nosotros nos gustaría que usted, en 60 segundos, a los que no tienen casa política y los que tienen su casa morada, le diga por qué deben votar por usted. Yo les invito al 16 a que vayan. Podrán votar en la escuela pública más cerca donde usted vota siempre. ¿Y por qué? Porque yo me comprometo a ser un gobierno decente, honesto, transparente. Yo me comprometo a trabajar muy, muy, muy fuerte para verdaderamente cambiar para bien la vida de la gente. Yo no les voy a defraudar. Me siento formado, preparado con la experiencia, con la inteligencia emocional. Me siento formado y preparado para que no haya sobresaltos en el ejercicio de mi presidencia de la República, pero sobre todo quisiera hacer esperanza, quisiera concretizar sueños, quisiera dejar como legado una nueva generación de jóvenes, hombres y mujeres que puedan construir una mejor República Dominicana. ¡Gracias! ¡Dominguez Grito! Francisco Domínguez Grito, aspirante a la presidencia de la República, por el PLD. Francisco Domínguez Grito, aspirante a la presidencia de la República, por el PLD. Francisco Domínguez Grito, aspirante a la República, por el PLD.